¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Pinceladas del Banco acá. Estamos tratando de jugar una partida de Free Fire. Escogí este juego porque es lo que me da mejor con mi internet y pues si es lo que me da mejor pues qué más. Todavía no manejo muy bien esto de la caída. Espero caer en este techo. Espero. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a apaliclar que hay un arma. No, esto no es un arma. Esto es chal... ¡Uy! Esto sí es como una escopeta. Creo que está más mejor. Me parece... ¡Ay! 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 ¡Ay, papá! No lo vi donde venía. Viene por mí. Porque escucho el paso. ¡Ahí se ve! ¡Ahí está! ¿Qué se hizo? No sé, pero está por aquí, me imagino. Creo que aquí uno de los objetivos principales de todos estos juegos es lootear. Que es conseguir mejores cosas. Por lo que he visto en otros canales. Creo que está más mejor acá. … Aquí viene, aquí viene. Aquí. Yo me imagino. Síguelo, persíguelo. Aquí vino alguien. Este es mío. Porque todos me van a la espalda. Ya vi uno. Creo que todos son bots. Creo, porque es que no puede ser que jueguen bots, hermano. Capaz todos están empezando y los colocan a todos allí en una misma partida. Ah, está de corto alcance. Vamos a cambiarla. Quedan... ¿Cuántas personas? 34. Todavía queda que juegue a esa gente. No, no juego. Yo estoy en la zona, por lo que veo. Ay, mira, ya se están disparando. ¿Está bugueado o estoy bugueado yo? No, está bugueado. Creo que está bugueado él. Ay, me cambié de arma. Sin querer, creo. Pero, pero... Fue además creo que una de las que son buenas. Creo. ¿Te acuerdas que vimos el video? Sí, pero mira, ponte otra bichita esa de... Ya vas a meterme en el que... en el que... 8 pasos. Mira. Mira. Ay, por puta. Por ahí viene, mira lo que. No sé por qué no disparan. No entiendo por qué no disparan. O sea, que estoy bugueado. O sea... Quizá. En un carro. Sí funcionan los carros, ¿viste? Sí. Viene algo, viene algo porque suena. Yo no sé qué es. Este es un pro que viene por ti. Ahí viene, míalo. Míalo ahí. Ahí, míalo ahí. No te vio. Este sí no es un bot. Uy, fue puta. Ahí está en mí. Ay, ahí, ahí. Lo mató el otro, lo mató. Aquí está, detrás. Ah, me están dando. ¿Dónde? ¿Qué estás? Yo ya vi. Y ahora la zona se está chicando. Bueno, si están en la zona por ahí, ven y llegaron otras ahorita. Ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Vienen dos acá. Cierda. ¿Qué da gente? No, se hizo más pequeña ahora. ¿Y la gente qué se hizo? De ser que están en estas casas, ¿eh? Probablemente sí, mira. Quedan dos, ¿no? Quedas tú y otro. Mira, ahí está. Quizás que todos son bots. No sé, quizás, quizás no. Quizás todos son novatos. Sí, ¿no? Bueno, ha salido hasta aquí. Bueno gente, esto fue un gameplay de FreeFive. Vamos a ver si comenzamos a subir contenido de este juego. Ya sé que hay mucha gente que lo odia. Pero es lo que me va bien con internet. Y es lo que voy a comenzar a jugar. Se ve divertido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.